Nuestro taller de RTO depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los mecanismos para la obtención de la oblea son bastante complejos, me llama poderosamente la atención de que se estén comercializando obleas en forma clandestina, porque esto es un delito, me parece que las obleas que se están comercializando son las obleas que pertenecen a los talleres de la CEN, de la CNRT. No conozco cómo es el procedimiento para obtención de las obleas de los otros talleres, pero por lo menos los talleres que pertenecen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son los talleres nuestros, es prácticamente imposible realizar ese tipo de maniobras o sacar obleas por fuera del sistema. Son obleas que vienen con hologramas, son obleas especiales, van numeradas, el sistema únicamente es un sistema informático y solamente te permite sacarlo, van en conjunto con las computadoras que hacen el análisis del vehículo. Así que la verdad que es una manera bastante extraña y por supuesto ya un delito lo que están haciendo estas personas de vender obleas a través de internet. No es la primera vez que pasa, ya lo hemos visto en otra oportunidad, hicimos la denuncia correspondiente. Más que nada no solo por una cuestión que afecta a la cuestión comercial, del taller que esté normalmente funcionando, sino por una cuestión de seguridad pública. O sea, la idea de la RTO no es pegar la calcomanía o la estampilla, sino realmente que el vehículo esté en condiciones por una cuestión de cuidar la salud y la vida de todos los transeúntes y de toda la gente que utiliza el vehículo. Gracias.